Amigos, amigas, como cada año, pues, el Viernes Santo, día especial, en el que la Iglesia Católica tiene una serie de celebraciones significativas. Este día, Viernes Santo, no hay Eucaristía en la Iglesia, sino una serie de ritos particulares. Ya es una tradición en Telenor, cada año, las siete palabras de Jesús, es decir, las últimas siete frases o palabras de Jesús, en la cruz, desde la cruz. Yo quiero hacer una breve introducción referencial, antes de tener la primera palabra, de las siete palabras, referida a ese momento tan especial y tan fuerte y tan significativo, no sólo para Jesús en ese momento, sino también para la humanidad de ayer y de hoy. Siete palabras, siete frases, en el último momento de su vida, en el contexto de la cruz. Encontramos varios textos. Por ejemplo, la cuarta palabra, pues, la encontramos solamente en el texto de Marcos y en el texto de Mateo. Después, tres palabras que encontramos en el texto de Lucas, me refiero al Evangelio según San Lucas, y tres palabras más que encontramos en el texto del Evangelio según San Juan. Y se la voy a listar, digamos, a mencionar para que la tengamos presente. Digamos que la tradición cristiana ha logrado ubicarla, digamos, le ha dado un orden. No es que aparecen exactamente así en la Sagrada Escritura, pero las ha conjuntado y le ha dado un orden, más o menos en el proceso en el que sufre Jesús y en el que lleva Jesús hasta el final de la muerte en cruz. La primera palabra, que es la que me tocará a mí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, del texto de Lucas 23, 34. La segunda palabra del texto de Lucas 23, 43. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese diálogo con, vamos a decirlo así, como ya la gente lo ha acuñado del buen ladrón, en medio de los dos ladrones, crucificado. La tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, del texto de Juan 19, 26, 27. Luego la cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del texto de Mateo 27, 46. También lo encontramos en Marcos 15, 34. La quinta palabra, tengo sed, del texto de Juan 19, 28. La sexta palabra, todo está cumplido, del texto de Juan 19, 30. Y séptima palabra, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, de Lucas 23, 46. Pues, lo primero a descubrir es desde dónde habla Jesús. Jesús habla desde la cruz. Yo sí, tal vez, sin exagerar demasiado en el orden de la teología, pero para mí la cruz es el centro del misterio cristiano. Es el centro del verdadero misterio cristiano, de donde brota la salvación, de donde brota la paz. La iglesia siempre ha profesado que desde la cruz, pues, Cristo no solamente nos ha salvado, sino que incluso nos ha dado los signos y símbolos de la salvación, significado en los sacramentos, los siete sacramentos de la iglesia. La iglesia ha profesado siempre que del costado abierto de Cristo ha emanado para el género humano la salvación y la paz, significado en los sacramentos. Por ello, por ejemplo, en el sacramento de la Eucaristía, tan significativo y el más celebrado y el más importante para nosotros, ahora en estos días, todo el proceso de Semana Santa, pero sobre todo la cuaresma completa, nos lleva poco a poco, pues, a ese momento final, que es la celebración de la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual es la gran celebración de la iglesia, la madre de todas las celebraciones, el centro del misterio cristiano, que nos habla del paso de la muerte a la vida. Pues, en medio de todo eso, entonces, el gran misterio cristiano que se expresa desde la cruz. Hay que decir, amigos, amigas, que hoy el mundo está necesitado de salvación. También, cuánta agresividad, cuánta violencia, cuánta guerra, cuánto cinismo, cuánta mentira, una situación a veces insoportable. Tal vez hoy, porque estamos muy informados, tal vez demasiado informados, y seguro, entonces, pues, tantas cosas que vemos en las redes sociales, en toda parte, que nos habla de agresividad, de violencia, de muerte, pues, tal vez nos tienes un poco histerizados, indiscutiblemente, pero sí lo que yo pienso es en el orden religioso que necesitamos ante todo de Cristo mismo, de salvación. El ser humano siempre está necesitado, está necesitado de salvación, pero sobre todo necesitado de sentido de la existencia y de la vida. Cristo, desde la cruz, puede hoy también ofrecernos otra vez la salvación que tú y yo necesitamos, la desesperanza de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestras vidas, pueden obtener de nuevo, digamos, revivir con Cristo, desde la cruz, verdadero misterio, porque es, en definitivamente, gracia que hemos recibido y que seguimos recibiendo desde el ara de la cruz. A mí me gusta muchísimo, amigos, amigas, cuando, en este día, Viernes Santo, a las tres de la tarde, se canta al inicio de la liturgia propia de Viernes Santo, es decir, que tiene esas tres partes importantes. Primera parte, tenemos la lectura de la palabra, es decir, la liturgia de la palabra, luego se tiene la adoración con el beso de la cruz, y luego de la adoración con el beso de la cruz, se expende, es decir, se da la comunión. En ese inicio del beso de la cruz, cuando el sacerdote entra a la iglesia con la cruz tapada, con un paño morado, y que según avanza en la iglesia, va quitando una parte, y hasta que la cruz queda desnuda totalmente, las palabras son muy extentorias y contundentes. Dice muy claro, mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la redención del mundo, y la comunidad, pues responde, venid, adoradlo, o vengan, adorémosle. Por eso, la forma cantada para mí, mucho más todavía profunda, mucho más espiritual, y que invita. Por eso, la celebración de este día de Viernes Santo, precedida por estas siete palabras de Jesús, pues, nos adentra, ya desde ayer, jueves, en ese gran misterio de la salvación. El misterio de la cruz, que no hay palabras suficientes para explicarlas, solo podemos balbucear la inmensidad, la excelsitud, la grandeza, y la profundidad de todo esto. La palabra que nos introducen en esa adoración de la cruz, nos habla precisamente de ese misterio de salvación. Así, quiero yo entonces, con esa breve introducción, introducirme de lleno en la primera palabra, que me corresponde de este día, que es la palabra del texto de Lucas, 22, 23, perdón, 33, 34, y lo leo para que escuchemos, y no solamente la palabra en sí sola, sino esos dos versos para que podamos entenderlo mejor. Y dice así, al llegar al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después, los soldados se repartieron sus ropas echándolas a suerte. Amigos, amigas, Cristo nos ha perdonado desde la cruz porque el perdón salva, porque perdonar, como siempre me gusta repetir, perdonar es sanar, es sanarse a sí mismo, es sanar a tu familia, es sanar a tu entorno, es sanar a tus amigos y amigas, a quienes ofende o maltrata, es sanar incluso a la sociedad. La sociedad de hoy necesita de perdón, porque mis amigos, perdonar es tal vez, a lo mejor exagero, es de las poquísimas veces que podemos ser como Dios. Ese gran deseo humano que siempre hemos tenido y que se expresa en el famoso pecado del Génesis, es decir, el pecado original, en el fondo se refiere a eso, a la soberbia humana del deseo de querer ser como Dios o como dioses. Ese gran deseo del ser humano, sin embargo, por ello entonces necesitamos sabernos que somos criaturas, que somos polvo, que somos barro, que somos vilipendio. El miércoles de ceniza con el que ha comenzado este tiempo que ya casi culmina, es decir, el miércoles de ceniza que abre el tiempo de la cuaresma, los 40 días, que acompañamos a Jesús, a mí me gusta la vieja fórmula, la vieja frase. Esa vieja frase dice cuando la gente se acerca para imponérsele la ceniza en la frente y la ceniza siempre es significado, señal de arrepentimiento, de reconocimiento, de las propias faltas, pero también, sobre todo, signo de cambio total, de metanoía. Y se nos dice, a mí me gusta la frase vieja que dice muy claramente, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Para recordarnos que nuestra vida es débil, es frágil, que sin la intervención de Dios mismo, pues entonces no hay nada que esperar del ser humano. Por eso, el camino de demostrar nuestra verdadera humanidad ha de comenzar, sobre todo, pues, con el perdón. Y para entender el perdón desde Dios mismo, desde su corazón, necesitamos dos palabras claves que nos los explican muy bien. La palabra misericordia y la palabra compasión, ambas palabras, por supuesto, del latín, como ya sabemos, 85% de nuestro idioma castellano tiene como base el latín. La palabra misericordia está construida de dos palabras, miserere y cordias, cordires, de corazón, cordia, cordias, cordires, es decir, las declinaciones en el idioma latín. Pues, las dos palabras lo que significan sencillamente miser, es decir, lejos de, lejos de, y ere o eros, es decir, referido a la palabra griega eros, el amor, es decir, lejos del amor. Y si le agregamos a esa palabra, cordias, es decir, corazón, por eso la gente habla, por ejemplo, cuando alguien le da un infarto, el término técnico que se utiliza ese dice, le dio un infarto al miocardio, le dio un infarto al miocardio. Así hablamos, porque la palabra viene como base de cordias, es decir, de corazón. Por eso entonces, es, la traducción así directa es, lejos del amor del corazón, lejos del amor del corazón. Y la palabra que complementa esto en este lenguaje religioso es, por supuesto, compasión, también de un verbo latino, que se dice, pasere, es decir, sufrir, y el prefijo que tiene ahí, es compasión, es decir, sufrir con, sufrir con. Porque la misericordia y la compasión, amigos, amigas, viene cuando ya al otro no le asiste el derecho, ni la justicia, ni la razonalidad, sino que ante todo, solo queda esa actitud humana tan profunda, tan significativa, doblemente expresada en la misericordia y expresada en la compasión. Yo finalmente, antes de concluir esta reflexión, quiero poner una chispita de sal, si algunos se molestan, lo lamento, pero sí quiero manejar un tema que pienso que se aplica muy bien aquí con el tema de perdónalos porque no saben lo que hacen. En estos días, vemos las redes sociales y los medios de comunicación cundidos y llenos de odio racial. No me voy a cortar para decirlo. Lleno de odio racial, pero sobre todo, lleno de odio anti-haitiano. Amigos, ese nacionalismo enfermizo, el nacionalismo es un monstruo y ahora no nos vamos a meter en la disquisición de una discusión histórica sobre el tema del odio y sobre el tema del racismo. Hasta uno no salir de este país y sufrir, por ejemplo, un signo o un gesto o una acción que uno puede interpretar como un gesto de odio racial, de desprecio. Yo recuerdo cuando llegué a Austria en el año 2008 que me perdí de pronto en la ciudad y llegué a un lugar llamado Jove Barte y cuando alguien me orientó para que esperara otra vez allí el tranvía, dos viejitos autriacos, Dios no le haya cogido en nada grave si es que a lo mejor hayan muerto. Cuando yo llegué a la pequeña estación, estaban ellos y cuando yo llegué una señora escupió delante de mí y eso duele al corazón. Que tú veas que una gente escupa e incluso se va de la estación del tranvía porque tú eres distinto, porque tú eres diferente, porque tú eres el frente, es decir, porque tú eres el que como que me pone en peligro. ¿Por qué tener ese miedo a los demás? Podemos decir, por ejemplo, en este caso que los haitianos tienen su manera de ser, de comportamiento que podemos criticar, pero solamente hay que salir e ir y visitar los lugares en donde vivimos dominicanos que también nos tratan como la escoria social y también porque tenemos comportamientos extravagantes y exacerbados. Si uno, por ejemplo, va a Grisplatz, una plaza allá en Graz, en el sur de Austria, pues allí desde que ocurre ¿quiénes son los que están allí? El tigeraje dominicano y las prostitutas dominicanas a pie de calle vendiendo su cuerpo a 15, a 20, a 25 euros. Así de sencillo. Y los autriacos cuando ven ese tipo de cosas y nuestros escándalos, nuestro ruido y nuestra manera de irrespetar el orden social, por ejemplo, de ese país, indiscutiblemente que se sienten muy preocupados como muchos de nosotros nos sentimos. Ahora, ¿cuál es el tema básico aquí en nuestro país? De ese perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo históricamente a nosotros se nos ha inyectado en nuestras mentes y corazones una especie de odio? y con todo ello una serie de historietas que lo dice el dominicano de clase media, el dominicano de clase alta y el dominicano de clase baja. Desde que el haitiano come gente o que se chupa a los muchachos o el miedo de que nos hagan una brujería y toda una serie de mentiras simplemente. Fundamentalmente porque el Estado dominicano no le interesa poner un orden en esto. No le interesa poner un orden. Alguien podría pensar entonces usted está de acuerdo con el desorden. No. Yo viví y he vivido en países desarrollados y sea lo que significa que se ponga el orden que si una gente no tiene documento y no puede demostrar que está legal aquí lo que corresponde sabemos todo la deportación clarísimamente. Ahora el Estado está en el deber de saber dónde está cada extranjero cada haitiano cada venezolano cada chino de todos esos que tenemos aquí ilegales pero sobre todo la actitud de muchos dominicanos y diría yo de un gran porciento de dominicanos muy alto que tiene a punta de lengua y lo digo porque yo soy un hombre que vivo a pie de calle incluso en el entorno incluso hasta de mi familia a veces tengo que corregir a algunos cuando escucho gente que dice cosas un poco extravagantes respecto de los haitianos siempre recuerdo a mi padre de una manera tan positiva que siempre tuvo amigos haitianos recuerdo siempre a mi padre que siempre le visitaba a un haitiano llamado Yang y siempre ese haitiano iba a mi casa le visitaba dos o tres días y se quedaba allí a dormir en mi casa y siempre recuerdo a mi padre sentado debajo de la mata de laurel cuando pasaban los haitianos frente a mi casa que mi padre estaba dispuesto a ofrecer su plato de comida y le pedí a mi madre que le sacara comida a cualquiera de los caché que pasaba por ahí amigos dejémonos del odio el odio el rencor y el racismo no lleva nada bueno ayer tenía una discusión que pienso sigue hoy en mi muro de facebook porque dije algo así respeto al tema a los que están llenando de odio a otros unos por cínicos y otros por ignorantes y necios palabras muy duras cínicos ignorantes y necios los cínicos porque saben lo peligroso que es el tema y los ignorantes porque entonces ignorando y creyendo tener la verdad en sus manos entonces se hacen unos necios y ponen en grave riesgo la situación de otros hermanos los hermanos haitianos pero sobre todo del país mismo si mañana pasara una situación grave que de pronto un grupo de exaltados asesine dos o tres haitianos ya saben lo que le espera al país no así mis amigos que se ponga orden en todo esto pero a la vez que nosotros nos arranquemos de nuestros corazones y nuestra mente ese odio que finalmente promueve ese nacionalismo a ultranza que finalmente lleva a la muerte y a la destrucción y a la enemistad que finalmente se va a dar que finalmente se va a dar